¡Suscríbete al canal! Diga usted, nombre de los colores. Por ejemplo, azul, anaranjado, amarillo, verde, rojo. Y ahora vamos a conocer otro color. ¿Por qué estoy con mi amiguito? Porque nuestro amiguito tiene el color que vamos a recordar el día de hoy, lunes. Un color nuevo, miren, mi amiguito ha venido el día de hoy. ¿Saben cuál es el color que vamos a conocer el día de hoy? ¿De qué color son sus piernas de mi amigo? ¿De qué color es? Marrón, muy bien. El día de hoy vamos a conocer el color marrón, miren, marrón, marrón brown. ¿De nuestro amigo hay alguna parte de su prenda de decir con el color marrón? A ver, vamos a seguir buscando. A ver, amigos, mi amigo Yepeto. No hay más, solamente sus piernas son de color marrón. Y miren, tengo acá un insecto, miren, ¿alguien sabe cómo se llama? Es una cucaracha. ¿Y sus patas de qué color son? De mi amiga la cucarachita. De color marrón. Tengo por acá una carayola de color marrón. Y la casita de los tres chanchitos, la de madera, ¿de qué color era? ¿Se acuerdan? Es de color marrón. Miren, ahí está la casa de los tres chanchitos. ¡Oh, oh, oh! Por ahí me han pasado la voz. Miren, mi polo de manga larga que tengo yo es de color marrón. Miren, es de color marrón brown. Muy bien. La tareita que vamos a hacer el día de hoy. Miren, acá tengo un osito. ¿Y de qué color es nuestro osito? Nuestro osito es de color marrón. ¿Qué vamos a hacer con nuestro osito? Vamos a poner huellitas de témpera en todo el cuerpo de nuestro amigo el osito. Todo así, con nuestro dedito vamos a hacer huellito así. Y vamos a pintarlo de color marrón. Pero solamente le vamos a poner huellita, ¿ya? Las huellitas en toda la cabecita, su oreja, sus brazos, sus patas, su cuerpo, ¿ya? ¿Qué color es? Marrón brown. Muy bien. Esta es la clase de marrón brown. Bueno, ahora hay otra tareita más que vamos a hacer. Dice agrupación por color. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá tengo tres bolsas. Estas tres bolsas son de tres colores distintos, ¿ya? Tengo una bolsa de color amarilla, tengo una bolsa de color roja y tengo una bolsa de color anaranjada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner unos globos y los vamos a agrupar por color. Y yo voy a ir preguntando en la bolsa de qué color tengo agrupado de qué color los globos. Vamos a empezar por esta bolsita de color amarilla. Voy a pegar. Ustedes van contando. Uy, se quedó el limpiatipo. Uy, ay, 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 ay. Uy, 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 Vamos a pegar acá, ahí voy pegando un globito, dos globitos, tres globitos y cuatro globitos, ahí está, se volvió a salir el limpiatipo y ahí están los cuatro globitos, muy bien, ya agrupé, ya puso un grupo de globos en una bolsa de qué color he puesto en la bolsa de color amarillo, ahora me queda una bolsa roja y una bolsa anaranjada, voy a agarrar de nuevo por acá otros globitos, de qué color son estos globitos, de color verde, pongo acá un globito verde, dos globitos verdes, por acá otro globito más, de qué color es, verde y por acá otro globito de color verde, ahí está, he agrupado otro color de globos, me queda una bolsita, ya, a esta bolsita también le vamos a poner globitos, acá por acá tengo mis globitos, de qué color es, rosado, estoy pegando mi globito y los estoy agrupando en la otra bolsita, sí, también me, ah, me falta, y voy a terminar completando, listo, agrupé en las tres bolsitas los globitos, en cada bolsa tiene un color de globos, por ejemplo, en la bolsa amarilla, de qué color he agrupado los globos, de color morado, muy bien, en la bolsa roja, de qué color he agrupado los globos, alguien me dice, verde, muy bien, he agrupado globos de color verde, y en la bolsa de color anaranjado, de qué color agrupen los globos, rosado, muy bien, esta es la clase de agrupación por color, ya, por color, y lo que hemos conocido también el día de hoy, es el color marrón, ¿no?, el color marrón, ¿no?, por aquí voy a pintarlo mi osito marrón para que no me olviden, pero este trabajo es con tempera, ya, este es el color marrón que vamos a hacer con huellita nuestro osito, entonces ahora les voy a decir las páginas del libro que vamos a trabajar, que hemos trabajado el día de hoy, son de matemáticas, la página del oso es la veintiuno, y la página de la agrupación por color es la noventa y uno, ahí está, van a desglosar y van a pegar los globos en la bolsa que les corresponde según el color del libro de sticker, ¿ya?, y del osito, ¿alguien tiene un osito como este que está acá?, a ver, ¿alguien tiene un osito?, ¿sí?, ¿grande o pequeño?, ¡ay!, sí, tienen ositos, ¿no?, y el osito es suave, áspero o blando, ¿cómo es?, es suavecito, ¿no?, por eso que la mamita a veces nos regala un osito para que nos acompañe en nuestro sueño y nosotros podamos jugar con el osito de peluche, ¿ya?, ¿y de qué color es nuestro oso? Marrón-brau, ¿ya?, marrón-brau, y eso es todo el día de hoy de la clase de matemática, ¿ya?, y la clase de matemática que hemos hecho el día de hoy, y nos estamos viendo en la siguiente clase, no nos olvidemos de que tenemos que practicar para nuestro examen, chicos, no se olviden, ya se acercan los exámenes, así que tenemos que ponerle punche, así, bien, 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 y concentrarnos bien en las clases que vamos a ir dando diario, porque la siguiente semana empiezan los exámenes, ¿ya?, así que nos estamos viendo mañana, un besito, y cuídense, y obedezcan siempre a la mamá. ¡Gracias!